Nacho, salgamos de dudas. Sí. Bien, vamos a... En cuanto a la defensa, vemos aquí el número 3. Vamos a coger su pierna izquierda, que es la que está más adelantada. Y en el caso de Kevira, todos lo podemos ver, que tiene el cuerpo hacia atrás. Cogeremos su pie izquierdo también y solo nos queda tirar líneas. Si empezamos por la defensa, nos da esta línea azul que vemos aquí. Y si cogemos a Kevira, nos daría esta línea roja. Bien, vemos que sí es fuera de juego. Sí es. ¿Por cuánto? Lo mismo que antes. Pues, si nos acercamos... 11 centímetros. Oye, el árbitro tiene aquí, de verdad... No puedo criticar al asistente en ningún caso. Hay que decir que allí el asistente estuvo bastante. Es muy difícil. Era muy difícil, ¿eh? Dificilísimo, a mí me parece de premio. Y Rafa le critica aún así. Que yo no le critico. Está criticando el acierto de un compañero. Que yo no le critico. Pero déjate de chorradas, hombre, ya. Déjate de chorradas. ¿Quién ha criticado el acierto? Le critico la mala colocación, hombre. El metrito. Que eso sí que es una rueda de la fortuna. Oye, no estaría tan mal colocado cuando acertó. Vale, Sido, pues está bien. Está bien. Está bien. No, 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 no. Vale, vale.